Trabajando ¡Dala! 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 ¡Adiós! ¡Ese tiene súper bien incidencia! ¡Dame, no se! ¡Me llega rápido! ¡Dale, dale! Si se sale de la punta, ¡ya lo haces calificado! ¡No te lleves de salir! Esta es la regla del juego Uy, como pueden estar en su actitud No se han desqualificado Esta es la regla del juego Uy Pero esto es suyo Uy 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 Cuidado ahí Uy Recuerda que hay mil pescitos para el primer lugar, muy pescitos, muy pescitos, muy pescitos, muy pescitos, muy pescitos. ¡Gracias por ver el video! 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 La primera fosa, cómodamente. Encima la gente, Nosorio Drag, que es a radio. La gente está en piebrum y yo te amas, y yo te amas en uno. Va muy bien, va muy bien. Va muy bien. El que esté en tercer lugar está sufriendo, porque dices, ya, ya me estoy quedando. Vamos a ver. Como quiero un guerrero, vamos a encima. Los Peñones ahora. Oiga. ¡Win! Se salió Ramoncito, bendito. Ya lo salió el Ramoncito, pero termina, vamos a encima. Pasando al Corillo de Garay, Ramoncito de Cidra, tiempo. ¡Soy yo! La gente de Comitentro, Comitentro, Comitentro. ¿Dónde están? Estamos buscando por ustedes, la gente de Comitentro, Comitentro. $1,000 dólares están pegando. Gracias a mis oficiadores, todos los que están viendo aquí. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Vamos a soltear el fin rojo, el mío azul, que es una carpa de los carritos de control de motos. Este carro costó $1,500 dólares, pero también fue $500 dólares. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, utilizando la camisa de gente de campo, la camisa de campo está bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Qué rayo! Gracias por ver el video.